Cristiano Ronaldo se despide de la Juventus de Turín y de toda su visión con esta tremenda carta. ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Como siempre, aquí trayendo informaciones nuevas del mundo del fútbol. Antes que nada, quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que están saliendo en esta lista aquí arriba del video. Son las personas que le dieron me gusta a nuestro último video en Facebook. Así que ya sabes, dale me gusta a este video y de igual forma envío un tremendo saludo y abrazo a nuestra comunidad en YouTube. Ahora sí, ¡vamos a las noticias! Y en esta ocasión hablaremos de la carta que acaba de publicar hace unos minutos, recientemente Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, luego de que de manera oficial se diera a conocer ya a través de todos los medios. De hecho, el Manchester United fue uno de los primeros en confirmar de que su nuevo fichaje se trata de Cristiano Ronaldo. De que el portugués regresa a sus filas. De que Cristiano Ronaldo nuevamente está en el equipo de la Premier League. Y Cristiano Ronaldo, minutos después, luego de que ya no era un secreto a voces, decidió colgar la siguiente carta de despedida a la Juventus, a la afición, a sus fieles seguidores que día tras día seguían su carrera en la Juve. De igual forma, colgó esta cinemática que estamos viendo en estos momentos, donde Cristiano aplaude. La cinemática data de algunos momentos como este, que fue su llegada a la Juventus. Aquí está con el presidente Añeli, el mismo presidente que hace unos días estuvo medio desahogándose, porque lamentablemente no quería, no quería que Cristiano se vaya de la Juve. Pero venga, todos sabíamos que este momento llegaría, porque Cristiano Ronaldo no creo. Yo, en mi parecer, yo no creía que Cristiano se iba a retirar de la Juve. Y por lo tanto, yo sabía que este momento llegaría en cualquier momento. Como les dije, vamos a leer brevemente la carta publicada por Cristiano Ronaldo. Aquí está, está traducida, pero la voy a leer, que aquí la tengo más amplia, la voy a leer. Y Cristiano decía, Cristiano dijo, Hoy me aparto de un club increíble, el más grande de Italia, y sin lugar a duda, uno de los más grandes de toda Europa. Di mi corazón y alma por la Juventus, y siempre amaré la ciudad de Turín, hasta mis últimos días. El tifosi, Bianconeri, siempre me respetó, e intenté agradecer ese respeto al luchar por ellos en cada partido, cada temporada. Cada competición. Al final, todos podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de que logramos grandes cosas. No todo lo que queríamos, pero aún así, escribimos una historia bastante hermosa juntos. Tremendas, tremendas palabras por parte de Cristiano Ronaldo. Luego de ahí, sigue por aquí ya, se sigue despidiendo ya, pero en esta ocasión, en idioma italiano, en italiano, hay que acotar algo, y es que uno de los goleadores, que de hecho abrió la Premier League conectando un hat-trick, Bruno Bermúdez, le dio la bienvenida a Cristiano Ronaldo, como si fuera un agente. Agente Bruno, welcome home, o sea, bienvenido a casa Cristiano, y lo etiquetó. Esta fue la publicación que hizo en Twitter, recientemente, Bruno Fernández, goleador, no solo de la Premier, sino goleador del Manchester United, quien estaría compartiendo vestuario junto a Cristiano Ronaldo. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón, y será hasta el próximo video. Gracias.